Nuestra persona, con Máximo Cernueli. Máximo Cernueli es profesor del Departamento de Economía de la Adolfo Business School y tenemos también Daniel E. Gordon, que es el gerante del equipo de concepto de la Adolfo Business Center y de todo el trabajo que quería realmente. Ellos nos van a dar una visión, entiendo que muy interesante y práctica y ágil de finazas de la pequeña dividida de la empresa y yo creo que os va a animar un poco el hecho de que veáis que esto no es una ciencia fruta sino que es bastante fácil el que profundicéis en determinados conceptos y yo creo que no mira todo bien el pasado porque siempre nos damos como muy asimicos. Por supuesto, yo quiero agradecer también a los importantes, a la presidenta, en este caso de la asociación, de la empresaria de Vizcaya, Carolina Pérez de Toledo, la presidenta, y el luchador que les da la tecla pisonera y que se han encargado con nosotros de tener el apunto a esta sesión. Así que yo, lo que te dejo la palabra, Carolina, es que muchas gracias a vosotros. A vosotros, gracias a vosotros. Bueno, solamente saludar y bueno, ya fue el día bueno que hace, pues es difícil hoy acercarse, pero bueno, gracias por venir. Para nosotras es un honor poder y un placer poder empezar hoy con este primer acto que firmamos hace ya un tiempo, el acuerdo de colaboración cuando visitó Business School y Alumni. Y se trata de eso, de dar ideas sobre financiación para nuevos empresarios, para emprendedores y emprendedoras. Nosotras hacemos AIRE, que es la Asociación de Empresarios y Directivas de Vizcaya, nació hace ya más de 20 años y entre nuestros principales objetivos está el de crear redes, como este tipo de convenios que firmamos y que nos trae buenos recuerdos. Y bueno, la idea es empezar a dar formación también para los emprendedores y emprendedoras y que se vengan todas esas barreras que a veces no solo el emprendedor se encuentra al acceder a hacerse empresas, sino que había un estudio de SETEL de consumidores que hablaba de las mujeres que aquí en Vizcaya, y además era el estudio, tenían ciertas dificultades o más dificultades no escritas para acceder a créditos, en estela sobre entidades financieras. Sin más, agradecer a los ponentes y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos han presentado, gracias por las presentaciones también. Y creo que a mí sí que nos gustaría que nos contáis un poquito, brevemente una frase, vuestro nombre y, bueno, cuál es el objetivo o qué es lo que os gustaría conseguir en esta sesión a la que os habéis apuntado. Si empezamos por ahí, por favor. ¿Y el primero? Sí. Bueno, pues, mi nombre es de Agüeña, Gobernador y Martínez, soy vicepresidenta de la Asociación de Necesarias de la Universidad de Vizcaya y tengo una empresa desde hace 22 años, con tres personas a mi campo, que nos dedicamos a formación, investigación y consultoría en materia de igualdad de mujeres y hombres. Bueno, pues, de alguna manera, venir aquí es también, pues, escuchar este gran campo de otras finanzas más allá de la tradicional, que, bueno, pues, que a veces obvies, pero no tienes un poco de tiempo para darte a pensar, ¿no?, oportunidades que te ofrecen. Muchas gracias. Gracias. Vale, pasamos. Bueno, yo soy Isabel Javier, soy directora de la Universidad de Vizcaya y soy asesor financiera en mi campo, pero, sobre todo, he venido en un poco de diversión, en las que, bueno, a la de la parte de la universidad, y hay más que un tema personal que me interesa, porque tengo, pues, tengo un tema personal y por conocidos que están en emprendimiento, ¿no?, y que, bueno, pues, hay un poco, pues, sobre todo el tema y, bueno, sí. Gracias. Soy Virginia Elzahari, soy economista, trabajo en la educación cuadrada, y, bueno, pues, de repente yo me acompaño a mamita, que, pues, que no, pero vamos a tener un interés a ver el tema, ¿eh? Bueno, damos por hecho que si estáis aquí es por si no se ha perdido igual por el sol, como comentábamos al principio, pero, bueno, muchas gracias. Yo me llamo Borja, soy antiguo alumno de Ingeniería, de Injusto, bueno, soy cofundador de nuestra otra, que se llamaba Barrio, y estamos en la primera ronda de inversión en Barcelona. Entonces, pues, viendo que los socios fundadores somos de aquí, de Ibao, pues, que es mejor informarnos, por lo menos, de las nuevas líneas de financiación que se puedan hacer aquí. Bueno, yo me llamo Miguel Moral, que soy más Diego Torre, que está aquí. Yo, pues, soy jubilado, me licencié en la Universidad Comercial, pase a formar parte de una empresa multinacional, y después, fiché por Corporación IBV, que fue una lanzadora de proyectos. Y ahora, como actividad posterior a mi jubilación, me dedico que he fundido de empresas a las cuales asisten los desarrollados que quieren lanzar algunos negocios. Yo creo que me interesaba una conexión con la universidad para ver a qué punto los contactos que tenía con la universidad. Bueno, yo creo que, bueno, se sabrá en el proyecto de aprendizaje, pero me interesaba mucho tocar un poco cómo estaba la universidad en relación a lo que puede ofrecer a los emprendedores de calle y por su derecho. Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis Traguerra, también soy de La Casa, y después de muchos años de 30 días profesional, pues, asesorando planes estratégicos a varias start-ups, ya no es un involucre en dos de ellas. Una no ha salido, y la otra ya anda. Y ahora estoy también con iniciativa personal, y bueno, quería oír, contrastar, y ver qué cosas, a lo mejor, íbamos muy todo bien en las rondas, etcétera, y también en la intervención. Yo soy Sara Iglesias, yo vengo de la otra parte de la financiación, trabajo en un banco, en Bajos Adel, y Bajos Adel es un banco que siempre ha estado muy ligado al emprendimiento, y ahora también con líneas específicas para start-ups, y bueno, a ver qué es lo que se ve desde, o qué es lo que opina el empresario empresario en un entorno más afable este que no en una negociación más jurídica. Sí, yo soy Esther Moreno, soy de la Universidad Comercial, y bueno, pues actualmente trabajo en Bajos, que es una empresa de automoción del grupo Modragón, un poco entre el departamento comercial y financiero, y bueno, pues, o sea, el tema de la charla me ha tomado un poco más con interés personal, pero bueno, nunca sabes, ¿no? porque son empresas dinámicas que siempre están invirtiendo, nuevas empresas y demás, y un poco eso. Bueno, por tema personal, o por tema profesional, o por razones múltiples, pues la idea que esta mañana teníamos, bueno, con Yanire, es un poco presentar, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo, no? Hacer como una especie de reseña, una panorámica de colección a las herramientas, y nos vamos a repartir el papel. Entonces, como yo soy profesor de Economía, y Yanire es la que trabaja en NET, en el Deustocab, ¿no? En el incubador, realmente lo que vamos a hacer es, nos vamos a repartir un poco los roles, ¿no? Entonces, yo seré el que irá matizando, estará básicamente, quizás respaldando en algún momento, alguna parte teórica, o más bien, os iré contando, qué es lo que dice la teoría, o qué dicen los estudios, o qué es lo que está haciendo desde la parte teórica, y Yanire, pues nos contará un poco cuáles son realmente los proyectos que se están llevando a cabo y cuáles son las oportunidades, las plataformas, ¿no? Los espacios, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que teníamos preparada, y a partir de ahí, con total libertad, y creo que nos podéis interrumpir en cualquier momento, pues, de ahí empezaremos. Sí, eso es. También comentaros que, bueno, al final es una sesión de una hora, que puede ser algo general, en lo que luego sí que podríamos ir definiendo sesiones que, para profundizar más, igual en otras ocasiones, y profundizar temas que los interesen. Y, bueno, es una pequeña introducción de una hora, casos generales, como está el panorama de líneas de financiación, y para que luego sea la primera parte de unas siguientes sesiones que puedan ser de interés para profundizar en el tema. Entonces, como os comentaba, Asier, bueno, yo estoy trabajando en el Centro de Emprendimiento de la Universidad de Deusto, y sí que he visto como, pues, la financiación es una traba, o, bueno, algo que preocupa a la hora de emprender, o de poner en marcha iniciativas empresariales, es algo que, uno, siempre está presente, en toda trayectoria, entonces, bueno, pues, vamos a intentar ver un poquito qué alternativas existen, en base a qué fase nos encontremos, etcétera. Entonces, bueno, simplemente, si queremos ir en busca de financiación, que al final, bueno, pues, es el cuarto caso de Guanayó, no sé si alguien más os ha identificado en esta situación en la que queréis ver que alternativas existen, o bueno, queréis ir en busca de financiación, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por un lado, que no existen reglas negotécnicas, es decir, la memoria, la experiencia, son factores que, bueno, no se pueden tener en cuenta, ¿por qué? Porque cada iniciativa, cada proyecto, cada fase, se encuentra, pues, en una diferente, ¿no? Entonces, también hay, en ese punto, variables que no podemos controlar, porque, bueno, pues, igual son iniciativas nuevas, la fase tampoco la tenemos clara, factores socioeconómicos, no podemos tener en cuenta todo. Entonces, ya está algo un poco, así que tenemos que tener en cuenta que esa incertidumbre, bueno, no es muy, muy controlado, ¿no? Este... Correcto. De hecho, uno de los problemas que más se detectan, sobre todo cuando se, se accede, básicamente, cuando las personas, ¿no? Que quieren poner en marcha una empresa, es cuando presentan su proyecto a una entidad, que sea una entidad bancaria, o que sea cualquier tipo de entidad financiadora, pues, y que miraremos, ¿no? A lo largo de esta conversación, pues, se pide una valoración del proyecto. Entonces, debido a que no hay antecedentes, o más bien debido a que es tan innovativa, que no sabemos a qué tasas tenemos que hacer la actualización de los flujos, ¿no? Financieros que va a tener, pues, eso, esos dos, pues, son los dos principales problemas, que tienen que descontar. Y luego hay otro factor, dentro de todo esto, que es el tema de la asimetría informativa. Desde el punto de vista de la economía, ¿qué significa? Que un empresario, que quiera acceder a financiación, pues, tiene un problema, pues, tiene una idea innovativa, no quiere ir contándola por el mundo hasta que no le den la financiación, pero al mismo tiempo choca con el problema de que si no cuenta su idea, pues, no puede hacer la financiación. Y este de lo, ¿no? Los Akerlof decía, el mercado de los limones, ¿no? De markets of lemons, era la idea de Akerlof, genera una asimetría informativa, que no ayuda a los que están buscando financiación. Es un poco el tema de desconfianza, pero esto, bueno, lo iremos hablando. Muy bien. Entonces, al hilo de lo que decía Másimo también, tenemos que tener en cuenta que existen dos lenguajes diferentes. La persona empresaria o emprendedora que va a acudir en busca de financiación y por otro lado están las entidades financieras o las entidades públicas o también las personas inversoras. Ahí es algo que la persona que va a buscar financiación tiene que tener muy en cuenta. Los lenguajes, intereses, etcétera, son muy diferentes. Entonces, para ayudar a que no exista la posible incomunicación, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Perdón, ¿podríamos hablar o...? Sí, claro. ¿Podríamos ir a hablar? Sí, sí, sí. No, no. Es que es una cosa, es decir, que todos los hijos son diferentes, es decir, que cada proyecto es cada proyecto, pero en la fase de financiación hay una cosa que es característica de todos ellos y es que cambia el sentido de riesgo. Y cuando alguien, que es un emprendedor, tiene una idea, tiene un pensible idea y normalmente en las primeras fases no gasta de lo suyo. Es decir, mete su... En el momento en que tiene que pedir financiación o mete recursos adicionales, se encuentra que tiene que tomar decisiones sobre si este social me interesa o no me interesa. Igual es, o simplemente, simplemente, si les tengo que pedir a mis padres que avalen el crédito que voy a pedir. Entonces, una característica fundamental de esto que dices es que cuando uno pide que empieza o necesita financiación en un proyecto, cambia la perspectiva del riesgo. Y muchos, y muchos de los proyectos fallan precisamente porque no se atreven a dar el paso de decir que ahora, que ahora, lo que yo estaba haciendo es que no me interesa que tenía mi padre, que... Pero ese tema de riesgo es muy importante y no está suficientemente tratado. Claro, cuando vas a una entidad financiera, ellos ya tienen... Pues hay esta parte de riesgos que son los que, pero fundamentalmente hablan en términos de riesgos. Claro que es... Pero el riesgo, el riesgo que es para ellos, pero también es para el que presenta el proyecto. Muchos proyectos se mueren en el momento en que tienen que dar ese paso. Esa es la característica común de esa fase, ¿no? De pasar de emprendedor a empresario. Cuando eres emprendedor, tú vas a tener lo tuyo. Cuando empiezas a ser empresario, empiezas a tener mucho gusto. De hecho, incluso antes de todo lo que ahora me voy a empezar a introducir, pues digo que en la literatura de empresa, ¿no? Y del propio emprendimiento, se habla de una fase inicial, todavía pre a todo lo que vamos a mirar ahora, que donde la principal financiación deriva de las tres F. Family, Friend, Fool. O sea, la familia, los amigos y los locos, ¿no? O sea, son el momento en que todos nosotros estamos buscando ayuda y buscamos esta ayuda lo que es más cercano, lo que dices tú. Y es cuando se da luego el paso al emprendedor. Pero bueno, eso es un poco un proceso que se tiene. Pero en los últimos estudios que se hacen, incluso cuando se termina la carrera de empresariales, o sea, lo que los chavales tienen, yo he sido profesor que he dado un plazo, es una aversión al riesgo extraordinaria. Con lo cual, ¿cómo convertimos en empresarios alguien que ya sale de la universidad con una idea de que todo lo que significa riesgo no me... Pero eso está cambiando, ¿eh? Desde la experiencia de las nuevas generaciones, no sé por qué empieza lo del emprendimiento empieza a ser de moda o por qué hay... Leen, por qué también hay un cambio, ¿no? De generación X, de generación Z, ¿no? Van cambiando y perciben los productos chinos como mejores. Yo, por ejemplo, no, pero los alumnos se compran los productos chinos, ¿no? O sea, hay un cambio de percepción incluso en esto hay un cambio, ¿eh? Yo estoy notando que existe y es verdad que la mejor forma de entrar en el mercado laboral es probablemente sigue siendo la de un buen ejecutivo, pero ya es un buen ejecutivo yo creo que con una percepción y una agresión al riesgo menor. Ligeramente menor pero que va cambiando. Esa es mi percepción, ¿eh? Desde el punto de vista de la universidad, los alumnos que venden tercero y cuarto incluso hay algunos que ya se atreven a lanzar algún pequeño proyecto a poner en marcha los CCG que hacen con lo cual creo que algo está cambiando. Yo no digo que haya una revolución de pensamiento, pero... En el caso cuando se escude 40 años de audiencia a peor. Bueno, o sea, a peor. Queremos ser optimistas y... No, no, pero sí que es cierto, no lo negamos, ¿eh? Pero una percepción también es cierta que si hoy estamos hablando de esos temas también es porque primero, dentro de la propia universidad ya en los cursos que hay dentro de los que son los módulos por ejemplo la de los Business School del PVD o de los nuevos entornos digitales estamos profundizando, nos pide, el mercado nos pide en ellos a profundizar algunos temas de emprendimiento, quieren saber, de hecho, bueno, por ejemplo, cosas como la que vamos a hacer ahora, muchas veces la hacemos en clase porque nos piden los alumnos. Entonces, quiero decir, que no estoy diciendo que no es cierto pero que se están dando cambios. A ver, yo lo veo y lo que noto por ejemplo es los productos tecnológicos, ¿no? Yo tengo una versión básicamente y no sé por qué, forma parte de mi generación para determinados productos, ¿no? Antes comentaba, los productos igual chinos en este momento yo no tengo la misma percepción de calidad que tienen mis alumnos en clase. Por eso yo no compro igual un teléfono Huawei o un ordenador Lenovo, mientras son buenísimos. Pero, ¿cuál es el problema? Que la percepción de mi generación es la de la generación que viene ya es distinta. Y esto, digo, se mide, lo vemos y desde la percepción del día a día pues seguro que hay un cambio que se está generando. Así que queremos ser optimistas. Pero sí, el riesgo es algo que sí que echa un poquito para atrás, pero bueno, vamos a ver ahora las fases. ¿Cómo presionarlo? Sí, vamos a ver un poquito pues también en relación a qué punto pasamos de persona emprendedora a empresaria. Bueno, a ver si... Vamos a ver... Vale, desde el punto de vista de una persona emprendedora, cuando queremos obtener financiación, tenemos que tener en cuenta y hacernos una serie de preguntas, ¿no? Primero sería en qué fase del proyecto estamos, también en relación con lo que decía él, pues bueno, si estamos en una fase menos avanzada o más avanzada, tendremos más, menos riesgo, acudiremos a unas entidades u otras, acudiremos a la familia o a los amigos o no, a los lobos. Después también, muy importante, cuánto pedimos, a quién se lo pedimos, tenemos que decidir eso también, en línea con lo que comentaba nuestro compañero, ¿no? Pues a la familia o a una entidad, pues dependiendo de la fase también, y cómo lo queremos financiar, a largo, a medio, y qué es lo que queremos financiar. Esas son unas preguntas claves que nos deberíamos hacer a la hora de ir a bien financiación. Entonces, aquí tenemos recogido, creemos que se recoja bastante bien en base al tiempo y al flujo de caja, la relación, o bueno, en qué capa se encuentra la iniciativa y en base a eso, a qué líneas de financiación podemos acudir. Por ejemplo, si nos encontramos comenzando, pues tendremos flujo de caja pequeño o nulo y entonces es cuando estamos en una fase exploratoria. Igual, en alguna persona o grupo de personas ha encontrado una oportunidad en el mercado y necesitamos explorar, ver si esa oportunidad del mercado merece la pena llevarla a cabo o no. Para eso, pues invertimos el equipo, invertimos en tiempo, recursos humanos del equipo y woodstrapping. ¿Conocéis este concepto? Vale, no sé si esa, ¿qué es para ti woodstrapping? Vale, igual me equivoco un poco, vale, pero el concepto que yo bronco es gastar lo menos posible. Muy bien, gastar lo menos posible con los recursos que el equipo tiene. Por ejemplo, si tenemos un garaje, pues trabajamos en ese garaje en vez de gastar dinero e invertir en un alquiler de una oficina, etcétera, eso es un ejemplo un poco así, pero al final la idea es gastar lo menos posible y gastamos nuestro tiempo, el tiempo del equipo que quiere poner en marcha esa iniciativa. Imaginaos que ya hemos explorado, bueno, pues existe una oportunidad que merece la pena trabajar, en la que merece la pena trabajar, entonces ya pasaríamos a la etapa de validación. En esta etapa ya entraría el tema del prototipado también y entonces es cuando podemos pedir a las tres F's, podemos pedir a Family, Friends, and Pools, también la segunda F ahora en vez de Friends se suele decir Fans, está cambiando un poquito y bueno, y bueno, en esta fase lo que aconsejamos es que vayamos a los de Alguinchas, no sé si conocéis, por ejemplo, Bilbao y Quintza, Dema, pues en la presentación que creo que os va a hacer llegar a ser mañana o bueno, creo que podéis acceder a ella, tenéis un enlace, si está un poquito más adelante y aquí podéis ver el listado de Beas, Lintzas que existen, pues Bilbao, Quintza, Bilbao, Dema, Maracaldo, En Getxo, Existe, En Getxolán, pues aquí más cerca o mejor os venga y ahí sería el lugar a donde deberíamos de acudir para ver a qué ayudas públicas podemos optar. Ahí nos hacen una orientación y en base a nuestro tipo de proyecto, a nuestra edad, a nuestros recursos, nos van guiando. Luego, existen DEAS y SPRI más dirigidas a empresas de base tecnológica, DEAS depende de Diputación Coral de Vizcaya y SPRI depende del Gobierno Vasco, son empresas públicas que se dedican a, bueno, pues gestionan las ayudas públicas, etcétera, pero primer paso ve al BINZA porque ahí ya os orientan muy bien. Vale, estamos en la base de validación, entonces ya hemos visto que la oportunidad existe, me hace la pena explorar y ya es cuando podemos ir también a las incubadoras. Ahí paso cuando era más joven que quise poner en marcha una ayuda y tenía un plan de negocio, acudí a la incubadora de Deusto y demás y me dijeron oye Janine, esto hay que trabajarlo un poquito más. Yo estaba en la fase anterior, entonces tenía que trabajar más el plan de negocio para poder acceder a esa incubadora, es decir, tenía que tener algo más sólido, más validado, en definitiva validado. Pues una cosa es algo muy difícil. Estamos, si os fijáis, hemos hecho, aparte de los cuadraditos, en esta gráfica, hemos añadido aquí, ¿no? Como veis, esta línea de aquí. Este técnicamente tiene el nombre del Valle de la Muerte. Estamos en pleno Valle de la Muerte, es decir, cuanto más fácil es que la empresa o la idea o lo que está generándose, se está gestando, se caiga, ¿vale? Es importante, este momento del que se está hablando unido en este instante es cuanto más fracaso tienen las empresas, es decir, el 90% de las empresas de las ideas probablemente cae en este preciso instante, cuando estamos ahí a punto de... Bueno, estás diciendo... Exactamente, o sea... Este momento, o sea, dices momento, pero realmente es muy largo, o sea, es más largo todavía. Según el G, el GEM, o sea, el estudio G, básicamente hablamos, estamos ahí entre la... ¿3-5? Sí, entre 3-5 meses y 24 meses, dos años. Hablamos de entre 6 meses y 2 años. Pues esta es la fase que está intermedia, pleno Valle de la Muerte. Lo que es que a él, es que, o sea, si estás en ese momento y tienes que arriesgar tú, o sea, o no arriesgar, o sí validar, o que tú mismo valides tu producto, igual es el momento que dices, no sé, ojo. Y yo creo que muchas veces se caen muchas veces más por falta de constancia que por financiación. Me da la sensación, ¿eh? O sea, que la propia persona es que me da, no puedo seguir, porque realmente no ve cuándo va a acabar ese Valle. Bueno, que la clara lo estás tirando de tus recursos. Aquí, bueno, antes lo decía y en el, o sea, cuando hablamos del primer cuadradito, no estás tirando de tus recursos físicos, emotivos, emocionales, estás dedicando tiempo, son tus energías. Entonces, bueno, es quizás, y como es un tiempo largo, pues eso es un factor. Pero lo importante es que ahí es donde más se pierden, ¿no? O sea, que quede claro que donde más se pierden los proyectos o donde más se van abajo las ideas, es ahí, en esta precisa fase que está describiendo Yany de, ¿no? Sí. Estabas, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí lo que decía ella también es por eso, por lo que, bueno, el equipo humano es un factor muy, muy importante a la hora de que sean personas inversas, incluso los bancos. El mes pasado estuve en una ponencia sobre Business Angels y sí que comentaban eso, que muchas veces igual veían tanta pasión en el equipo, tanta involucración, incluso que habían invertido sus propios recursos, todo lo que tenían, que apostaban por esa idea, o sea, la importancia del equipo humano, tanto para sí como para no. Tras la financiación son los recursos humanos, el segundo factor básico en este momento. Vale, entonces, si seguimos un poquito más adelante, en la fase de construcción ya tenemos igual el prototipo hecho y queremos, imaginaos, desarrollar una plataforma. Pues entonces aquí ya sí que podríamos optar a Business Angels. ¿Conocéis lo que es un Business Angel? Sí, ¿alguien se anima a definirlo? Sí, exactamente, si les va viendo lo de Business, les sobra lo de Angel. Bueno, en teoría, significa que una persona, un Business Angel es alguien que, bueno, aparte de invertir dinero, invierte su conocimiento, porque es una persona que ha sido empresaria, que tiene una experiencia, unos contactos, entonces, apoya no solo financieramente, sino que también, pues, como con conocimiento y también, pues, en el apoyo que pueda necesitar. En tu caso, perdona, estabas, habéis acudido a un Business Angels, porque estabas... de todas formas, la primera parte de la financiación no la vamos a cerrar con un Business Angel. Vamos a cerrar con un acelerador. Ah, sí. Dos formas, por ejemplo, ahí sí que es donde la educación, cuando tú hablabas de la inversión al riesgo, también es cierto que los inversores, o sea, es decir, hay poca gente que conoce la posibilidad de la inversión como Business Angel. O sea, yo creo que hay efectivamente, no sé si los bancos o otros tipos, o otra de esto, deberían, porque, claro, además ahora en estos momentos cuando los tipos de interés están tan bajos y no sé qué, o sea, quiero decirte que, bueno, pues, podrían ser alternativas de inversión que, bueno, quizás también miro al tema fiscal, o sea, que tendría que ser, pero yo creo que ahí es donde también la pedagogía de instituciones y demás debería estar de forma importante para que eso, gente que pueda, porque, bueno, Business Angel puede ser eso que quiere invertir en una empresa que se implique en el negocio o no, simplemente invierta, no como capital riesgo, pero bueno, prácticamente, pero bueno, más a nivel personal que implicarte en un proyecto que te puede convencer o gustar. Eso sería más una persona inversora tradicional, ¿no? Lo que conocemos siempre. Sí, pero bueno, con proyectos, con una trayectoria diferente y que puedes invertir en el nivel de online que, bueno, puedas diversificar en esas cosas porque piensas que puedes hacer. O los que van bajo el nombre también de préstamos participativos. Son los préstamos participativos donde tú no tienes una vinculación fuerte con la empresa. Pero individualmente yo me imagino que será más complicado el instrumentarlo, ¿no? O sea, que el hecho que yo particular un crédito participativo en una sociedad, pues igual ni siquiera está constituida. O sea, me parece bien que políticamente puede ser más complicado que lo que es eso. No sé, no sé, tampoco muy bien eso jurídicamente como uno se experimenta. Pero bueno, es una persona física, pero bueno, sí que existen mecanismos con medios, etcétera, que un business angel conoce para llevar a cabo bien esos trámites. Sí, aquí solemos hacer escuelas de business angels para personas que igual no quieren invertir de forma tradicional sí aportando conocimiento, entonces sí que solemos ver esas cositas también. Ahora, perdón, en el Valle, tiene mucha razón, pero es que en el Valle de la Muerte es una, una, porque se sufre desde el Perú, desde los Unidos, van recogiendo ideas del arroyo y con lo que te llega al Nido está siempre, siempre, siempre está en la idea. Es que ese no está, no tiene protector, es decir, no hay nadie que se preocupe de esa área porque en ese caso no saben si necesitan financiación o no saben si necesitan orientación estratégica, pero lo que sí necesitan es alguien que les escuche. Lo entiende y lo entiende y lo entiende y le digo oye, esto es loco. Y eso, y ese papel institucionalmente no existe. Para cuando llegas a la SPI o llegas a los People's Angels, antes tiene que haber una cosa que no sé que no tiene que ordenar, se llama coaching o algo así. Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver, hay una asociación, bueno, hay varias asociaciones de metodización a las que pueden acudir las personas que necesitan igual una orientación como comentabas. Luego miramos. Sí, pero lo que también es cierto es que nadie nos atrevemos a decir, o sea, hay que decir que el negocio que no es, que la actividad que no puede que decir que es otra cosa. Eso es, eso también, eso tampoco, o sea, que nosotros como AED participamos en un proyecto de metodización para la diputación y demás y cuando haces una metodización al final dices, bueno, pues sí, igual es un sobrevives ese valle pero bueno, vas a estar ahí siempre, lo que te vas a diferenciar igual no lo veo yo, igual me estoy equivocando yo, o sea, mientras lo estás ayudando y dices, no, es una cosa que no... No, o sea, que bueno, o sea, que es un autoentreo parte de supervivencia y tal, o sea, que efectivamente con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio para luego pues realmente el proyecto pues, no tener una viabilidad de decir bueno. Vale, pues bueno, la idea es que la persona mentora sí que diga, ¿no? Sí, es duro, pero... Vale, entonces, luego nos quedaba por comentar otra alternativa a la financiación tradicional que sería crowdfunding. ¿Conocéis este concepto? Sí. Bueno, pues entonces, todos, ¿conocemos? ¿Todos? Vale, bueno, al final, vamos a poner un ejemplo para que quede claro, por ejemplo, si necesitaríamos 300.000 euros, sería, en vez de dos personas inversoras 150.000, 150.000, que sean un montón de personas, por ejemplo, 3.000, que inviertan 100 euros. Entonces, sería inversiones más pequeñas, pero un número mayor de personas que han invertido y han apostado por ese proyecto. Existen un montón de plataformas y a diferentes modalidades. Pueden ser un préstamo, crowdfunding, equity, crowdfunding, pero a rasos generales, lo que conocemos por crowdfunding y para, bueno, si tenemos profundidad tenemos que hacerlo en otra sesión, sería, yo apuesto, por ejemplo, 100 euros por invierto en este proyecto y a cambio, pues una recompensa o un producto, eso, sí, pero una participación de manera, pues, como si veis un producto con un producto, si es un software, pues con una cuenta premium, ese software cuando se desarrolle, es obtener el dinero de una manera diferente para poder hacer realidad ese producto o servicio. ¿Vale? Entonces, bueno, al ser una alternativa a la financiación tradicional, también se hace de manera, se utiliza mucho el marketing digital, hay que moverlo, hay que hacer una campaña atractiva para que, bueno, entonces lleva un, es algo complicado. Sí, quizás es el que hemos escuchado de muchos que les gustaba hacer un CD o tener un propio, un álbum, pues han accedido a poder hacerlo, a poder grabarlo, porque tiene un presupuesto importante, es decir, que no podían, gracias a esto, y luego lo que han hecho ha sido luego regalar las copias, pero incluso, algunos que son más famosos, no solo algunos que son emergentes, sino que, es una idea, es hacer partícipes, es un poco lo mismo que dentro de las instituciones financieras, va bajo el nombre de microcrédito, es decir, todo el mecanismo, el sistema teórico que está detrás del microcrédito en las entidades financieras es el crowdfunding, lo que pasa es que el crowdfunding se desarrolla fuera de las entidades financieras, es decir, no se desarrolla en los bancos, se desarrolla en la red, como decía ahí en Ibex, es digital, no es todo más recogido de fondo. Se está regulando, no sé si habéis desconsado, que bueno, el año pasado así, estaban trabajando en el anteproyecto de ley sobre el crowdfunding, entonces bueno, hay que estar atento un poquito, y al ir de lo que decía Máximo también, que existen diferentes plataformas dependiendo de lo que queramos llevar a cabo, si es un CD, es algo más artístico, pues existen plataformas dirigidas más a ese tipo de iniciativas, por ejemplo, Kickstarter, que consideraría que es la plataforma más famosa y la pionera, la que primeramente se desarrolló en Estados Unidos, pues es más temas tecnológicos y tal, pero bueno, que sepáis que existe, dependiendo de la iniciativa, plataformas específicas para cada temática. Hay algo que indicó, por ejemplo, sí que tiene, y conozco una persona que desarrolló, o sea, le grabó su álbum en esta plataforma, pero también otras personas emprendedoras que tienen un gadget de búsqueda de objetos perdidos que también, o sea, es decir, hay plataformas en las que se pueden lanzar campañas de muchas temáticas, pero hay que mirarlo, en esas plataformas hay un sistema de control, de filtro, de ideas, o no? Sí, 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 hay, y el proceso de lanzar una campaña es bastante costoso, es bastante estricto, costoso, y sí que hay filtros, y bueno, hay que, el vídeo, se hace una campaña en vídeo, y ese vídeo también tiene que estar bien editado y tal, no se puede lanzar cualquier cosa, o sea, no se puede publicar cualquier cosa. Y no conozco goteo, pero, Kipestapel, por ejemplo, la conozco, y la pregunta es, ¿esto funciona realmente también en España? Porque, o sea, en muchos juegos, en Kipestapel, y eso lo que tú decías, no, es más, hay gente que dona, ¿no? Te hace donaciones porque le gusta la idea, pero es como, como la mayoría de los productos son, bueno, ahora es el mercado global, yo lo puedo publicar ahí y que no hay gente de Estados Unidos, ¿no? Pero, el mercado local, funciona, el crowdfunding en España, hay, hay plataformas específicas que realmente, el goteo tiene mitad de esa cosa, ¿no? Sí, claro, no sé si, si realmente funciona, porque yo conozco algunos casos, como virtual web, para otros temas, como eso, que al final han cerrado, porque, ese crowdfunding, para temas benéficos, etc., en Estados Unidos, o que no es Sajón, funcionaban, tal vez hay que irme, o que no hay que irme. Sí, yo conozco casos, de cerca, en los que sí, y la mayoría, realmente no. ¿Pero por qué? Porque tenemos que hacer un trabajo muy, muy exhaustivo, al final, lanzar la campaña, y publicarla en una plataforma, no sirve de nada, si nosotros no la movemos, entre nuestras redes, a los medios, nosotros tenemos, al lanzar una campaña, tenemos una URL, un link, una página, entonces, eso es lo que tenemos que andar moviendo por ahí, porque, imaginaos, en Kickstarter, tenemos una plataforma, y hay un montón de proyectos, la gente no entra a mirar, a ver qué proyectos hay en Kickstarter, voy a mirar, como el periódico, no, la gente lo lee, si le llega por algún lado, el tema de rebote, o sea, según tú lo hayas formacionado, en otros espacios. Entonces, muchas personas, sorprenderos, lo que les pasa también, es que dicen, bueno, he publicado una campaña, la he lanzado, ya está, no, tienes que estar, tres meses, o un mes y medio, que es lo que nos deja, dependiendo de la plataforma, que esté activa la campaña, esos meses, ese tiempo, dedicado, exhaustivamente, y exclusivamente, a mover eso, por todos los logros, mover ese enlace, esa campaña, por todos los lados, para que llegue a todo el mundo posible, y se pueda hacer la financiación. ¿Qué pasa? Que mucha gente, lleva a cabo, carreras de crowdfunding, no solo para obtener financiación, sino también, como herramienta, para promocionarse, y para que la gente, llegase a conocerla. Entonces, claro, muchas veces, no obtenemos la financiación, pero hacemos, bueno, pero igual nos ha compensado, el llevar a cabo la campaña. ¿Por qué? Porque nos han llamado de medios, nos ha publicado, un montón de blogs, pues bueno, pero sí que conozco una chica, que en Indiegogo, no estoy muy segura, si pone Indiegogo, creo que sí, pero la toco, ella es cantante, desde siempre ha cantado, y quería hacer su alto, grabar su alto, y lo consiguió, y yo doné, y lo recibí en casa, no doné no, aporté, porque si donamos, el aporte, y recibí el CED en casa, entonces, bueno, pues igual ella lo movió más, conocía más gente, tuvo apoyos, pedió menos también, igual. Pero tu pregunta, si funciona también a nivel local, es decir, tiene una dinámica, que quizás se puede profundizar, pero sí, es decir, no es solo, de proyectos americanos, o estadounidenses, la que puede, es Kickstarter también, pero muchos, de hecho, proyectos que son españoles. Sí, lo que pasa que la cultura, la vía aquí, pues es algo nuevo, eso, lo que decíamos, que todo va cambiando, pero sí, que va a cambiar. Sí, luego, también, hay, conozco un caso, aquí en Ecuador, tenemos una empresa, que quiso, Kickstarter, cuando comenzó, solo se podía, solo se podía publicar, en la plataforma, proyectos e iniciativas, con sede, en Estados Unidos, porque solo está activa, y ahora, ya está, bueno, creo que está en España, pero primero, se expandió a UK, a Reino Unido, pero bueno, primeramente, solo estaba en Estados Unidos, y esta empresa, tuvo que crear la sede, y tal, no consiguió lo que quería, y bueno, esa empresa, la empresa ya ha cerrado, y tal, pero bueno, lo intentó, y que sepáis también, eso, que si queréis lanzar algo, en Kickstarter, o en alguna plataforma, tenéis que ver, si, bueno, hay un montón de condiciones, como decíamos, del filtro, también hay un montón de condiciones, de tener sede, en este sitio, haber facturado, hay que ver bien en todo, y hay unas condiciones, bastante estrictas, por cada plataforma, cada plataforma es un nivel, tenemos que elegir bien, y lo que decía, y en el comienzo, ahora veremos también, en qué quedará, la regularización, por parte del gobierno, porque si empezaron a decidir, no se puede donar más, para el tema de reciclar, que bueno, toda una serie de temáticas, que empezaron a surgir, sobre todo el año pasado, hubo un debate en los medios, sobre esto, en la ley, entonces, en qué va a quedar, finalmente, ya veremos, en España, como se, vale, entonces, como comentaba, el chico de Bonojo, aceleradoras, también, una vez que tenemos ya, pues, tenéis un bagaje, pues igual es el momento, bueno, selecciona, porque las aceleradoras, sí que hacen una selección, importante, dependiendo de una u otra, ya entran en accionariado, algunas, otras no, pues aquí, tenemos que tener en cuenta, esas cosas, pero bueno, que sepáis, que es una fase más, ¿no?, en tiempo, y, vale, entonces, aquí, un poco resumiendo, lo que hemos visto hasta ahora, importante, lo que os comentábamos antes, de un plan de negocio, tener un plan de negocio viable, que no os pase como a mí, que no os dejaría la encobadora, porque no era viable, entonces, también el tema, de la propiedad industrial, intelectual, lo que comentaba Máximo, y también del tema del riesgo, me roban la idea, ¿no?, pues bueno, son cositas que hay que tener en cuenta, antes de que ya, en vez de que lancemos, expandamos, y luego ya, pues, o sea, sí, ahí ya empezamos a salir del valle de la muerte, como profesión, empezamos a entrar ahora, en otras formas, ¿no?, de financiación, el venture capital, por ejemplo, el private equity, digamos, estas formas, pero bueno, ahí, a modo de ejemplo, hemos puesto a nivel teórico, es pasamos, pasando de la fase, eso serían los primeros pasos, lo que era bajo el nombre de English stages, ¿no?, del seeds, ¿no?, cuando estamos sembrando, a una fase siguiente, dentro de los primeros pasos, que sería ya empezar a ser una startup, ¿no?, entonces, bueno, y seguir buscando financiación, por supuesto, pero ya con unas ideas más ordenadas, o sea, estamos ya más, eh, organizados, ¿no?, estamos más estructurados, eso es el paso, y cuando ya estás más estructurado, has tenido financiación, has superado básicamente la primera fase, broma, los pasos que te van dando son mucho más fáciles, ¿vale?, es sobrevivir, sobre todo cuando estamos ya ahí en la fase de lanzamiento, de crecimiento y de madurez, pues hombre, un proyecto que ya ha llegado ahí, pues es un proyecto que seguramente va a seguir durante más de 4 o 5 años, dicen los estudios del GEM, que mencionábamos antes, y todos los estudios que se han hecho también fuera de Europa, en Estados Unidos dicen que son proyectos que ya son viables y funcionan. ¿Sabes lo que es el GEM? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es? Global Entrepreneurship Monitor. Global Entrepreneurship Monitor. Es un estudio en el que, bueno, eso es, no, no, de crecadores y tal, de emprendimiento, entonces, bueno, pues hacemos metida a ello, porque, pues para nosotros es una, es algo interesante, importante, bueno, podemos incluso mandar el enlace, que se presentó ahí. Cada año hay un informe, y, por ejemplo, algunas ideas de las que os estamos recogiendo salen de ahí, pero, es decir, salen de la observación de lo que está pasando, es decir, más allá de la clasificación, más allá de los instrumentos que estamos analizando, pues, pues las ideas, qué problemas se encuentran los emprendedores, es decir, hacemos, hacen como una checklist, y van descubriendo, y van chequeando cuáles son los problemas y las cosas que, por ejemplo, lo que antes comentábamos de las etapas de una empresa, ¿no?, lo que era la concepción, entre cero y tres meses, luego la, la siguiente, ¿no?, el siguiente paso que decíamos los 25 meses, o los 25-30 meses, que es la fase del nacimiento, y luego la persistencia, ¿no?, superada esta etapa, pues esto, por ejemplo, es una clasificación que se utiliza en el informe. ¿Pero la persistencia no necesitan los emprendedores? Más de poco. Los financiadores, ¿no? La persistencia ya estamos en, la persistencia estaríamos ya en madurez, según este esquema. Yo creo que muchas veces, porque muchas veces, o sea, que así que he dicho, he mencionado únicamente al emprendedor, pero el financiador, me da igual, el business engine, las delegadoras, también necesitan esa persistencia, el retorno es inmediato. Sí, claro. Pero que es que hay financiadores que no lo entienden. Financiador hecho, digamos, como que era, ¿no? Sí, no lo que era. Ahora es para allá. Eso queda clarísimo. Así como el JEM, en muchas ocasiones, bueno, en general, toda la literatura sobre esto dice que hay una falta de cultura financiera, no solo en los financiadores, sino que en los que acceden, y eso es uno de los problemas. Porque todo esto surge en Estados Unidos, antes decía Jenny Ben McKay, ¿no? Eran unido, y solo después llega. Pero eso es tan sencillo como ver que nosotros somos un sistema más banco-oriente, bueno, para los que estáis en el banco muy bien, pero es un sistema que se financia más tirando de los bancos que tirando, por ejemplo, el marco, el oriente que tirando de los mercados. Entonces, los países que son más orientados hacia el mercado, pues claramente todas estas formas de financiaciones son mucho más desarrolladas, y aparte que hay una versión al riesgo que es claramente, ¿no? Mucho, tan baja, que permite que todo esto se desarrolle. Entonces, ahí está el marco. Vale, entonces, igual, no, no, sí, sí, en el lanzamiento, también hemos comentado el crowdfunding y las ayudas públicas, anteriormente, pero también, bueno, en las fases más avanzadas, también podemos hacer uso, ayudas existen para la puesta en marcha, constitución, y después, y después, también igual, pues si necesitamos internacionalizar, crecer, bueno, es interesante informarse. Firmas, estaba, decía, te parece que no, hay ayuda. Sí, 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 es que pensaba que hayas, no, no quería decir nada, ¿no? No, es que estaba pensando que, es que no, 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 o sea, que hay otra manera, el tema como, no sé, que pensabas que era más para los emprendimientos pequeñitos. entonces, ya habría que tener tu punto de nacionalización, y todo eso. No, lo que quería transmitiros es que, en base a la fase en la que nos encontremos, como hemos visto ayudas públicas desde el comienzo, y lo seguimos viendo en las fases en las que nos encontramos, que sepáis que existen ayudas para diferentes etapas, en momentos en el tiempo. Pero bueno, de internacionalización, sí que, sí que hemos trabajado con empresas que están obteniendo ayudas para internacionalizar. Bueno, si quieres saber más, no puedes preguntarle. Vale, y no sé si quieres comentar con venture capital. Bueno, simplemente decir, quizás, a veces, esto en España, se traduce lo de venture capital, como veis ahí, ¿no? En private equity. A veces, nosotros traducimos esto en inglés diferente, ¿no? Y se debería diferenciar. O sea, son distintos conceptos. Y sobre todo, cabe decir aquí, que el venture es lo que se utiliza en una fase más temprana, mientras que el private es lo que se empieza a utilizar después. Es decir, son fondos muchos más consistentes, ¿no? Los de private equity. Pero lo que es importante es que esto va bajo el nombre en España de lo que es el capital de riesgo, ¿no? Nosotros traducimos distintamente private como venture capital, como capital de riesgo. Y aquí es cuando empiezan las cosas a ser más contundentes. O sea, para tener una idea, en lo que es la literatura, la primera fase, el sembramiento, ¿no? El sí, estamos en la parte roja, ahí como podéis ver en la gráfica. En promedio, en España, lo que se están pidiendo son entre 0,5 barra, quizás es demasiado grande, 2 millones de euros. Eso es el promedio de la financiación que se está o recaudando, o pidiendo, o poniendo en marcha entre medio millón y 2 millones de euros. Ahí, como podéis entender, estamos ya en cantidades que son más grandes. Y de hecho, ya ahí es donde empiezan a entrar, si os fijáis, en algunos casos incluso, fijaros, en toda la cadena de mando, los bancos entran todos los bancos. O sea, cuando es más fácil, lo que decía al principio, descontar los flujos de cajas, es decir, descontar llevándolos hacia el año cero, ¿no? Cuando el proyecto ya empieza a ser sólido, cuando la cosa se empieza a ver, pues es cuando entran los bancos. Bueno, ahora, poco a poco, los bancos empiezan a tener también, bueno, el BBV, el Santander, el Sabadell, que lo mencionabas antes, por supuesto. O sea, algunos de esos bancos que estamos mencionando, y otros también a Caixa. Por necesidad, ¿eh? Sí, tienen una... Es por necesidad, el emprendedor ha cambiado, tenemos que cambiar, o sea, tenemos que evolucionar. Hay que evolucionar, eso, sí, sí, es por necesidad, pero empiezan a tener, empiezan a entrar antes, ¿eh? Pero bueno, históricamente, y sigue siendo así, la mayoría de los casos, entran en la fase, bueno, el Valle de la Muerte ya está, incluso no estamos ya en la fase de rentabilidad, ¿no? La empresa ya empieza a generar beneficios. De hecho, pues entran, pues entran, salen, participan, se marchan, y bueno, tienen toda una dinámica específica, ¿no? Adelante. Vale, pues no, tranquilo. Pues, entonces, simplemente lo que os comentaba también, Máximo, la etapa de madurez, es cuando, habitualmente, claro, estamos en una sesión de una hora, y estamos un poco generalizando, ¿no? Pues entran en los bajos, porque ya tienen un bagaje más consistente, entonces vamos a recapitular un poco, si queréis preguntarnos alguna duda, para empezar con el otro tipo de ayuda, ¿no? La mentorización, que también era otro tema que teníamos que tratar hoy, entonces, no sé si hasta aquí queréis preguntarnos algo, sí. Sí, muy íntima, que evidentemente cuando das entrada en Capital, y para aquí, porque cuando vas a abrir los dos millones de fondos, hacemos una parte, que en muchos casos acudes a la entrada en Capital, el promotor, claro, quiere que su idea, es decir, y al final mantener una parte importante, del control de la empresa, y de, pero claro, al final hay otro que es el que pone el dinero, ¿no? Como tal, suele ser difícil, incluso muchas veces he visto que hay empresas, claro, cuanto más, cuanto más, hacia la derecha, pues si estamos moviendo, más reales, más vale la empresa, y más que una emisión, puedes pedir, ¿no? Entonces, no sé si veis conveniente, es decir, sobre las necesidades de Capital, que yo estimo al principio, es bueno partirlas, y decir, bueno, pues no es una estrategia, en este momento voy a pedir tanto, voy a ir haciendo dos, tres, cuatro ampliaciones, para tratar de maximizar mi valor, o es un tema que cuesta más, porque, no sé, no sé cómo lo... superinteresante, pero me tengo un poquito, muchas gracias, horarios, lo siento. Venga, salú. ¿Soy un partido, no? ¿Eh? ¿Soy un partido, no? No, solo un niño. Salú. Yo, claro, si cada caso es muy diferente, lo que comentaba, es típico, diferente, pero sí, sí que sería interesante, ir partiéndolo un poco, sobre todo, dependiendo de, en el estadio en los que nos encontremos, y, y bueno, la consistencia, o la madurez que tengamos. Si vemos que vamos a tener, unas previsiones, muy buenas, podremos pedir más, y si vemos que, no podemos demostrar, lo que hemos hecho hasta ahora, y lo que podemos conseguir, en el futuro, pediremos un poquito menos, cada vez. Yo, es mi consejo. Luego hay otra cosa, se da, se da, lo que estás comentando tú, se da, en todo momento, un problema, tenemos un problema, es un problema de demanda, y de oferta, o sea, me explico, o sea, si pudiéramos representarlo, en una gráfica, el problema que se genera, en todo momento, sobre todo, en la fase, en la fase esta primera, ¿no? Explorar, validar y construir, será un problema de oferta, porque tenemos, unos business angels, que lo que te dan, que transmiten, son tu experiencia, entonces, bueno, te transmiten una experiencia, entonces, tú necesitas acercarte a ellos, pero por otro lado, luego lo que tienes, es el miedo, básicamente, a perder el control, de tu empresa, ahí está, el tema es siempre, el trade off, entre control, y riesgo, es decir, tienes que asumir, o tienes que elegir, más bien, si asumir un poco más de riesgo, pero bueno, o sea, teniendo en cuenta, que esto te afecta, a nivel financiero, o si no, más bien, cedero, pero tienes que asumir, que ahí claro, para tener una idea, antes mencionaba, el capital de riesgo, el venture capital, el private equity, pero empresas como Amazon, empresas como Apple, empresas como, bueno, muchas de las empresas, que todos los días, vemos en nuestras manos, con los aparatos electrónicos, han arrancado, con venture capital, con el propio Facebook, todas las historias, quizás, de grande éxito, han arrancado, bueno, han pasado por todo, por los famosos garajes, de Estados Unidos, pero han arrancado, gracias al venture capital, gracias al capital de riesgo, el propio capital de riesgo, por su naturaleza, no quiere controlar el negocio, es una inversión, de la que quiere salir, el propio capital, o sea, solo está promocionando, pero, hay que tener en cuenta, que eso genera, en el emprendedor, además, que se está desenvolviendo, que son los primeros meses, las primeras experiencias, los primeros años, en los casos más, más famosos, pues que esto genera, como una, un miedo a la pérdida, a la pérdida de control, entonces, todo el rato, yo creo que todo ese proceso, vive una tensión, entre, necesito dinero, pero tampoco puedo decir, mucho lo que tengo que hacer, lo que comentaba al principio, al mismo tiempo, necesito confianza, es un, un, una continua tensión, entre confianza y desconfianza, con los que tienes al lado, con las instituciones financieras, con los fondos de crowdfunding, con los inversores, que potencialmente quieren comprar, entonces, ¿tengo que confiar, o tengo que desconfiar? Eso es un poco, todo el rato, el proceso, que por lo menos yo he visto, la experiencia, y comentaba, antes de que empezáramos, la experiencia, de algunas empresas, de algunos farzáfers, de algunos amigos, que han puesto en marcha esto, que los he estado siguiendo, he estado con ellos, he estado asesorándoles, desde la parte académica, quizá, dándole apoyo, y ayudándole a hacer, lo que veíamos antes, el DAFO, el plan de negocio, como las campañas de marketing, y veía eso, o sea, todos sus reuniones, lo acababan, vale, pero este dinero, ¿a quién lo tengo que pedir? ¿y cómo lo tengo que pedir? ¿y no me van a mangar la idea, no me van a determinar? Pues era siempre la inquietud, es una continua tensión, entonces todo esto, yo creo que sí que hay que buscar un equilibrio, claramente, en esto, perdón, ¿eh? Ah, sí, porque en esas fases, es que es muy difícil saber, una idea, y a mí la fase, la fase que me preocupa, no es la de que ya voy a ir, no, esta era la última, de hecho, hemos hablado dos minutos, la parte más importante, es, ¿qué hacemos, con aquellos proyectos, que siendo, guiables, no, no, no tienen, las subjetes, asistencia, durante el periodo, para que la muerte, sí, y que no se convierten, y que no se convierten, el niño, el niño ya anda, ya sabe hablar, y tal, se puede morir, pero por fin, se lo atropellen, pero no puede, se puede discutir, se puede caer, pero en la fase esta, en la que un emprendedor, quiere pasar a ser empresario, y en esas fases que citas tú, muchas veces, el que es buen emprendedor, acaba siendo un mal empresario, y no te digo, más, cuando pone una empresa, acaba siendo, quiere seguir teniendo el control, es una cosa que, es que tú ya no estás aquí, si tú ya tenías, todavía necesitan asesoramiento, para decirle, no te preocupes por el control, porque tienes que empezar, si es así el futuro, que estás dibujando, es igual, si no la vas a tener, que te voy a tener, es más, tú no tienes que estar ahí, de hecho el propio business angel, fíjate que, más que por el, a la hora de, a ver, esto, el business angel, la figura del business angel, más que la, quizás, nosotros estamos pensando, que necesitamos un business angel, por la aportación financiera, pero, luego, en la literatura, en los estudios, vemos que el business angel, aporta más, por el know-how, o sea, por el conocimiento, que está, por el mentoring, oculto, entre comillas, por el conocimiento, que le está aportando, porque, porque le está asesorando, o sea, el business angel, no es sólo el que lleve el dinero, sino, lo que pasa en el mercado, lo que necesitamos, es business angels, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, que sean, cuando tiene interés, en el tema, ya lo estás, ya, ya estás, ya está deshaciendo, lo que debe ser, un orden correcto, de desarrollo, del negocio, ¿no? Lo que no, carteres, ¿no? Porque, que lo que se trata, es que el business angel, complemente, al, al, al emprendedor, o al grupo de emprendedores no, o sea que pero es que en el mundo real realmente cuando te echan mano yo estoy asesorando a negocios que salen y le digo es que ahora a ti te parece que 60.000 euros es una cosa, es una fortuna y entonces como son 60.000 euros estoy dispuesto a ver porque el business angel, lo que está haciendo el ángel, lo que está diciendo es que quiere conseguir lo máximo de ese negocio porque lo que quiere es mandar en él, como verlo porque si no lo confiaría sin dinero a eso porque él quiere tener ahí una parte entonces, claro, 60.000, le digo pero si el negocio no sabe lo que va a dar como puedes ahora decir que eso significa un 20, un 30, un 50, un 60 si es que ahora no has puesto el valor todavía mediante entonces, lo que necesitamos es tecnificar fundamentalmente el valor de la marca y eso es una responsabilidad que tenéis en parte es académica en parte de los financiadores de los bancos de hecho ahí hay todo un mundo en la que nos centramos porque ahí, por ejemplo, faltan fondos o sea, dineros que se dediquen a eso que tengan su organismo especializado en hacer inversiones a ese nivel porque ya me parece que cuando hemos llegado a los business angels ya está, el tema ya está muy lanzado o el tema ya está muy arriba no, no, si lo que necesitamos es es gente que haga que haga mentoring o coaching o ser que haga mentor con esto no es tan raro en esa fase sí, 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 sí pero de hecho desde el punto de vista académico donde más agujero hay es la parte financiera la valoración lo comentaba creo que al principio se suelen utilizar bueno, dos metodologías lo vuelvo a repetir uno es la actualización de flujos pero claro en un caso de una startup cuando se puso en marcha Facebook ¿quién podía saber cuál era el flujo? entonces entonces ¿qué tasa utilizas? ¿cómo estimas la tasa que te sirve para descontar los flujos futuros? para quien está en el ruendo de la muerte la tasa es estable estás hablando de un idioma y es que yo no le hablo de tasa sí, pero así funcionan por ejemplo los para quien está después de ver un plan que yo he visto muchos planes porque nosotros cuando estamos en Corporación IBB una de las cosas que nos metieron a la cabeza es que la regla la regla del 1, 2, 3 se estaba cumpliendo desde hacía siglos la regla del 1, 2, 3 es que examinábamos 100 proyectos no más de 20 dábamos el ok para ser estudiados y en ellos nos invertíamos más que en 3 es decir el porcentaje de inversión de alguien tecnificado para invertir en proyectos a ese nivel estábamos nosotros con un buen sonido era el 3% o sea la gente que trabaja por la puerta y que traía tu negocio es decir de esos solamente 3% materializados pero lo que necesitábamos es eso también tiene que realizar su labor y hoy por hoy no hay nadie en la sociedad que esté realizando un labor de la institución pero desde la academia es la parte que se trabaja la investigación es decir cómo podemos tener una herramienta que permita valorar el valor actual de una empresa que no sabemos qué va a hacer en el futuro sin tener antecedentes eso es lo más interesante porque siempre por ejemplo la valoración se hace con comparaciones con casos similares parecido mira yo quiero hacer una empresa de distribución de comida me miro a otro que está distribuyendo igual no distribuye comida a ver qué tasa puedo poder actualizar qué puedo poder utilizar pero claro en el caso de una empresa que de repente introduce algo destructivo que es la innovación en el principio hablamos de empresas de nuevas empresas de bases tecnológicas la NEP entonces que son totalmente innovadoras o sea están utilizando un producto o una patente que es una patente por eso porque si no va pues cómo lo haces pues ahí estamos bueno ese es también un tema que estamos tratando estudiamos y analizamos la idea del 1,2,3 era del PDV luego el Santander pero ha hecho la cuenta así que no habrá habido un robo hay propiedad intelectual esto es mucho bueno en Sevilla con lo que comentabas bueno los angels vamos a llamarlos los mentores las personas mentoras tenemos el concepto de mentorización que bueno al final es una relación entre una persona mentora o en clase mentoring mentorización con el mentí o la persona mentorizada ¿no? entonces una persona mentora le va a aportar o le debería aportar ahora veremos un poco pues dónde podemos encontrar las personas mentoras y un poquito más la relación y tal pero bueno en teoría lo que queremos es que una persona que nos mentorice nos aporte pues una formación consejos guías y bueno en definitiva lo que decíamos ahí coaching en la sesión bueno hace tres años así se creó la asociación española de mentoring entonces le escuché al director y comentaba y hacía la diferencia entre mentor mentora y coach porque lo tenté de otras maneras pero bueno y bueno simplemente queríamos comentaroslo porque igual es algún concepto de lo lo confundimos o creemos que es lo mismo o sabemos la diferencia pero según el director de la asociación española de mentoring pues un mentor y una mentor es una persona que tiene experiencia y un coach no entonces un mentor siempre ha podido ser un coach pero un coach nunca va a poder ser como una mentora entonces ¿qué nos aporta el coach? pues nos aporta más rendimiento trabajo en equipo pero no tiene esa experiencia que la persona mentora sí tiene entonces nos aporta por un lado su experiencia por otro lado también su relación que generalmente es a largo plazo y bueno aprendizaje lo que comentábamos antes entonces brevemente para que sepamos teóricamente la persona mentora pues tenemos que tener una relación de confianza y bueno tiene que ser una persona empática también tenemos que establecer ritos cuando lo unimos cuando no porque claro la persona que es mentora pues ahora veremos qué relaciones podemos tener pero igual lo hace sin ánimo de lucro voluntariamente o no ahora vamos a ver los tipos de relaciones que podemos tener pero bueno definitiva tenemos que intercambiar información que nos tiene que ayudar a ponernos metas conseguir esas metas y es nuestro apoyo y bueno nuestra persona motivadora y nos tiene que ayudar también a que hagamos las acciones autónomamente porque claro esa relación pues igual no es muy larga en el tiempo o sea es larga pero no va a ser igual indefinida o infinita entonces bueno pues tenemos que aprender también a a ser autónomos y autónomas entonces una persona mentora es pues nuestro lo ideal sería que sea nuestro líder nuestro modelo a seguir que empacite con nosotros generosa entonces los modelos que comentábamos existen varios existe el modelo altruista pero también existen modelos pues como bien ventures o personas que mentorizan pero aparte participan en el capital social o que también pues bueno hacemos un convenio esto todo lo regulamos con convenios y vemos que en base a nuestros resultados tendríamos que haber una retribución o bueno cualquier acuerdo en el que estemos de acuerdo a las dos partes el problema donde encontramos un mentor o una mentora claro pues bueno eso era el tercer problema ¿no? resumiendo los problemas ¿no? la falta de cultura financiera la falta ¿no? si os acordáis lo que hemos estado mencionando la falta de cultura financiera pues el tercer problema es el tema de la falta de colaboración antes os decía es toda una fricción es toda una exención me fío o no me fío es la falta de colaboración uno de los problemas que hacen que en muchos casos muchos proyectos fracasen muchas ideas en el valle de la muerte se vengan abajo falta pero a ver que la falta de colaboración es decir broca es mía con respecto a los demás y en algunos casos en los business angels parecía que no que con respecto a lo que yo quiero hacer yo me acuerdo además que he estado estudiando una parte de mi tesis doctoral y dediqué un análisis a una muestra de empresas por lo cual no representativa a estudiar básicamente las características de pymes del tejido empresarial de Vizcaya y una cosa que detecté era que las empresas que colaboraban entre ellas y con instituciones privadas o con universidades eran también las que conseguían ser más innovadoras o sea era más importante colaborar con otras entidades que incluso tener un propio departamento de I más D o por ejemplo empezar a a tener un tamaño más grande entonces paradójicamente eso es muy importante parece una cosa bueno sí que todos conocemos y entendemos el valor de la colaboración de la participación con otras entidades pero una cosa que es muy muy importante es que eso permitiría incluso tener un proceso de creación de nuevas ideas si hubiese más colaboración si hubiese más confianza en este proceso claro muy bien pero ¿cómo se hace? pues hombre eso es un papel también que tienen muchos gobiernos de hecho las ayudas públicas no las hemos mencionado quizá muchísimo pero son básicas las ayudas públicas quizás son las que más permiten de todo esto que estamos comentando pueda seguir teniendo éxito es decir que siga habiendo aunque sean un, dos, tres o pocas las empresas que al finalizan teniendo financiación pues las ayudas públicas en esto han ido bastante es decir el sistema público activa estas dinámicas de colaboración pero si no hay y eso es un tercer problema lo vuelvo a repetir tras lo de la financiación que comentábamos al principio y bueno y lo que estabas diciendo tú de las empresas fin perdón que te ha dicho el tema de la colaboración y esto lo que yo aquí en esta casa y como no lo habéis mencionado nuestro gran maízimo emprendedor de la casa pues que se decía que hay que contárselo a todos en contra de lo que piensa todo el emprendedor bueno no sé si fue una jornada que te encuentre quién era el otro que estuvo con yo era otro si su socio no 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 estuvo estuvo otro emprendedor también un tema de una cosa de un whatsapp eso era más como para empresa y tal y aquellos no sé si te acuerdas tú que aquellos no sé si fue o fue el otro el otro ponente vamos el otro emprendedor que aquí dijo que había que contárselo a todo el mundo porque claro el feedback que vas a decidir siempre va a ser positivo o sea es decir eso de qué piensas qué temas porque además de la idea inicial la locura cómo se va desarrollando para hacer una evolución también o sea que quiero decirte en la misma línea de la colaboración efectivamente si tú te cierras en tu proyecto y tal y cual al final probablemente todo esto se viene abajo más allá del valle de la muerte estamos una experiencia como empresaria a lo largo de los años es que hay que colaborar en la empresa a lo largo de todo pero no solo que es nuestra asociación pero luego poner los competidores muchas veces dices no pues las asociaciones y el concepto esto de la competición hay que y algunas partes de las mentales que a veces tenemos en lo vasco de más introvertido y otras cosas y eso es la crecer y mi experiencia está cambiando estamos evolucionando y poco a poco yo creo que sí que entre los estudiantes también trabajo pinterrado tienen hasta miedo muchas veces de la vez se van a hacer de al lado el mismo trabajo pinterrado la misma idea y no puede haber dos porque suspenden pero bueno yo estuve viviendo en Silicon Valley un mes y ahí bueno había momentos de networking todos los días y todo el mundo contaba todo todo el mundo igual es que ahí es demasiado bueno demasiado no ahí no existe el miedo a que te roben la idea porque ahí son de la opinión de que la idea no vale nada yo también opino eso pero me da un poco de apuro decirlo porque aquí todavía a veces se me dicen ¿qué dices? no sé qué patentar bueno pues yo creo que la idea no vale nada en lo que vale es pues quien está detrás quien la pone en marcha el equipo humano sobre todo porque bueno al final siempre he contado el mismo ejemplo Google fue el primer buscador no era Yahoo y tal y luego Google ¿qué hizo? pues lo hice lo mejoró si tú tienes una idea y alguien lo hace mejor que tú pues es que era él él hoy ya mejor que tú entonces bueno tenemos que trabajar un puñado que tenía una idea ¿qué iba a hacer aquí eso? no hay que llevar a cabo ya un poco apuro porque a veces pues las opiniones todavía pues no hay gente que pues se ponían diferente y que pues sí que le opina que la idea sí vale pero bueno porque yo efectivamente hay mucho eso de que no quiero contarlo porque porque eso pero claro al final tú te tienes que sentir fuerte con la idea y te quieres capaz de llevarlo a buen término si no vale pues eso la idea de maravillosa de puñado no sirve nada última es cuestión de poner en una balanza ¿qué ganas más? si la cuentas o si no? ten por seguro que si la cuentas ganarás mucho más porque el feedback y todo y las cuentas que le puedas dar las aportaciones y las colaboraciones en definitiva igual contarle a la persona que se lo puede ser justo esa persona conoce a otra persona o ella misma porque le interesa tanto y se involucra entonces hay que poner en la balanza que sí que te la pueden robar sí pero bueno no es tan fácil pues dicho una cosita que alito de la que está aumentada de los asesores o sea mentores mentores pues hay una asociación Secot ah sí hay la asociación muy buena sí Secot es una asociación de personas jubiladas que bueno de hecho colaboramos con ellos en un programa de emprendimiento dirigido a youth se llama a jóvenes emprendedores y sus tutores son personas de Secot personas pues con experiencia jubiladas ya que pertenecen a esta asociación en la que tutorizan y mentorizan a pues bueno por amor al arte de hecho ellos les encanta que lo explican mucho encima se aplican muchísimo y se reúnen mucho con las personas para darles y ayudarles al plan de negocio porque al final estas personas tienen unos conocimientos financieros sobre todo muy importantes y simplemente con lo que nos habíamos quedado para que sepáis donde podemos encontrar una persona mentora bueno no sé si conocéis Med Community es una asociación dirigida al empoderamiento de emprendimiento femenino pero bueno antes es la asociación que os comentaba antes podéis entrar a la página y hay ochocientos personas mentores que se han dado de alta y luego dos mil quinientos así emprendedores entonces bueno ahí entras y miras que buscas eres mentor eres y bueno es algo de mutuo acuerdo tener una persona mentora que quiere invertir su tiempo su conocimiento y tal en tu iniciativa empresarial pues bueno también estar de acuerdo tú también es una relación al final pero un primer paso que sepáis que existen redes al igual que existen redes de business angels y redes de bueno también en la presentación os hemos puesto un enlace al tema de las ayudas de las guinchas y tal así que podéis acceder pero bueno por alguna mentorización que es lo que creíamos que se necesitaba en el valle de la muerte sobre todo ¿no? pues bueno igual podemos buscarlo aquí o hemos dicho al principio que hay que ser positivos yo puedo confirmar una cosa que siempre más estamos en presencia incluso en la propia economía cuando estudiamos cuando analizamos de los que son una creciente presencia de los que son los bienes relacionales que es un bien relacional es un bien que no es como este bolígrafo que si lo utilizo yo otra persona no lo puede utilizar es decir que es excluir excluible y rival un bien relacional es un bien que es más como la amistad o sea cuanto más se comparte cuanto más crece y eso no son palabras o formas de ver la vida de forma igual trascendental es la realidad y nos lo dice toda la economía colaborativa todas las diferentes incluso aplicaciones que vemos de compartir lo que decías tú en el serie con mal siempre Estados Unidos marca tendencia entonces nos están diciendo nos están dando una señal claro hay que compartir hay que ser racionales es decir hay que no tener miedo a todo esto hay que confiar y tanto el mentoring como toda la financiación que hemos visto hoy así eso es el rumbo que tiene aunque nosotros igual todavía seguimos teniendo nuestras resistencias pues nos dicen y nos sugieren que es el camino otra cosa es que tengamos suficientes recursos emocionales humanos para poder llevar a cabo un negocio eso sí los estudios del GEM que hemos mencionado hasta ahora dicen que tienen mayor propensión al autoempleo todos los que reciben una herencia así que los tenemos los que reciben herencia son los que van a hacer van a superar el valle de la muerte y bueno pero desde luego sí son todos los que se ponen en el autoempleo así que bueno ¿Tenía una pregunta ¿la presentación la ves a mandar? Sí, sí, sí así que no os preocupéis si les está sacando fotos nuestras direcciones de correo electrónico también y vídeos de pergada de todas las que le tragan así que cualquier consulta sabemos que ha sido algo bastante general pero bueno queríamos tocar un poco eso no sabíamos como nos haríamos tampoco como en una hora no nos daba tiempo a explicar todo lo que queríamos y bueno muchísimas gracias 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 aplausos aplausos